¡Gracias! ¡Gracias! Iqbal mempertontonkan kualitasnya, menjadi top scorer dengan 2 gol yang dia cetak bagi Indonesia. Ya, luar biasa Iqbal ya. Instingnya sekarang sudah menyamai soalan striker ya. Dia muncul di saat yang tepat. Dia tahu second ballnya. ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a ver... ¿Qué es eso? ¡Singgad! ¡Singgad! ¡Baja! ¡Whoouuu! ¡Indonesia! ¡Indonesia! ¡Indonesia va a bisa! ¡Tanpa menyeron! ¡Bertumni, tumni, tuvirsa! ¡Jos! 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 ¡Laki! ¡Junggol! ¡GO! ¡Gracias! ¡Gracias!